El día de mañana en El Amor No Tiene Receta, miraremos el cómo Mauro estará visitando nuevamente el parque abandonado en donde su sobrina Samara se encontraba. Y es que una vez visitando dicho parque, estará con ella Marella, en donde encontrarán con el amigo de Samara, el cual al parecer podría decir todo lo que éste sabe. Lo bueno de todo esto es que ella nunca llegó a conocerla con el nombre de Samara, sino con el nombre de Luna, por lo que en este próximo capítulo miraremos el cómo Mireya estará descubriendo que él es el amigo del que tanto Samara pregunta Luna. Así que dicho capítulo será bastante interesante. Recuerda suscribirte a tu telenovela día a día si el video fue de tu agrado.